Maldita sea Que sea mi vida Una rosa nacida entre mis manos Y sus púas mi sangre ha derramado Sangre que brota del fondo del corazón Maldita sea que pasó con mi razón Tranquila mi vida He roto con el pasado Y mil caricias pa' decirte Que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir a tu lado Y ahora me encuentro en medio de este lago Con los pelos de punta Recuerdos del pasado Y con la frente arrugada Mirándola esplanada Y pensando en ella Que me dio todo morar No puedo olvidar tu cuerpo desnudo Me revienta pensar Que alguien puede estar encima tuyo Cuando pienso que alguien Te puede tomar Te lo juro Que el corazón se me hace un nudo Tranquila mi vida Y a tu lado A tu lado A tu lado mi amor Y a tu lado Y a tu lado Y a tu lado A tu lado Y a tu lado